En horas de la mañana se llevó a cabo la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde la temática principal fue la seguridad y justicia del Estado frente a los entes territoriales del Departamento de Santander, en especial en aquellos municipios que hacen parte de la región del Magdalena Medio. En esta actividad hicieron presencia el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, donde líderes de diferentes sectores tuvieron la oportunidad de intervenir y hacer sus peticiones. Manifesté en mi ponencia, en mi intervención de cuatro minutos, que Barranca Bermeja está desamparada, está sola, la inseguridad ya escaló a otros niveles. En días pasados el alcalde inclusive se pronuncia de que con la captura de unos presuntos cabecillas de estas estructuras ya iba a empezar como a mejorar el tema de seguridad, pero este fin de semana vimos que cuatro hechos más, sumando, a mí no me gusta hablar de cifras porque no somos una cifra, somos seres humanos, sin embargo ya van 76 personas muertas, lo que deja entredicho es la seguridad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. También se tocaron temas de mejoras en la atención de las instituciones que están encargadas de atender a la población que requiere de su intervención. Que las instituciones también mejoren en su atención porque en el caso de las mujeres, ustedes saben que yo hago parte de movimientos feministas y todavía uno encuentra en fiscalías y policías un trato de su mano, entonces es importante que cuando la mujer se acerca a poner una denuncia de violencia intrafamiliar o violencia de género, no se revetimice estas denuncias que se colocan. En ese orden de ideas decir de que, por ejemplo yo y lo han manifestado muchos, muchos ciudadanos, es que pareciera que Barranca Bermeja retrocedió a los años 80 y 90, ¿recuerdan ustedes cómo era eso? Se espera que con estas peticiones que realizaron líderes de diferentes sectores, el gobierno nacional tome acción y se pueda minimizar la ola de violencia en el Magdalena Medio y en especial en el distrito de Barranca Bermeja.